Romántico Y esto es Genaro Guerrero, el de Cateche Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara, la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Te mirará lo que pasó Ahora Ahora tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Te mirará lo que pasó Ahora Ahora tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio la pena que manda su pobre corazón Y haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ven la cara, se le ven la cara, se le ven la cara, se le ven los labios y el temblor del habla porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su amor que la se elan Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Tiene una luz que perdió Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora 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 tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás?